Paraé 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 Pará Sabes que hay personas allá que la estoy viendo de acá, que nos han gritado Allá también Y el grito tiene que ser, aunque no sé si a buscáis gritos que sea ¡Audio! ¡Qué aliento! ¿No has hecho quererte los corpos o no? ¡Adiu Mane! Invitamos a la gente si quiere bailar hacia delante Invitamos a la gente si quiere bailar hacia delante Invitamos a la gente si quiere bailar hacia delante Invitamos a la gente si quiere bailar hacia delante Invitamos a la gente si quiere bailar hacia delante Olvida mi bien, el enojo a quien, que así no es tu amor, irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida mi bien, el enojo a quien, que así no es tu amor, irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Un aplauso para el chamamé.